Y yo quiero ser Sanfil model Y yo quiero ser Sanfil model Y yo quiero ser Sanfil model Y yo quiero ser, y yo quiero ser, yo quiero ser Sanfil model Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Giliacosta, tengo 22 años de edad y soy participante de Sunville Model 2017. El día de hoy aprendimos expresión corporal, modelaje, cómo actuar delante de un público, pasarela y fue una clase bastante productiva para todas nosotras. Gracias. Y por sobre todas las cosas aprendimos el valor de la amistad. Tengo que aceptar que mi corazón de orgullo va a estar viendo a cada una desfilando, modelando, destacando, demostrando que si tú lo sueñas y lo quieres, tú lo vas a hacer. Hola, soy Nazaret Vergara, tengo 22 años y soy finalista del Sunville Model Venezuela. Bueno, la clase que tuvimos hoy me pareció bastante bonita porque estuvimos en la pasarela, nos explicaron técnicas para coordinar todo nuestro cuerpo, caderas, hombros, brazos. Cosas que de vez en cuando es bueno recordar porque hay que tener control completo desde la puntita del primer cabello hasta la punta del pie. Entonces es bueno siempre recordar esas cosas que a la hora de la presentación nos van a hacer lucir espectaculares y muy perfectas en el desplazamiento de la pasarela. Yo quiero ser, 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 San Bill Model. San Bill Model, San Bill Model. Yo quiero ser, 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 San Bill Model. Hola, mi nombre es Daniela Sotillo, finalista del San Bill Model 2017. Hoy San Bill Model estuvo presente en las instalaciones de Belancasar, de verdad que estuvo súper increíble, nos enseñaron unos tics súper geniales para ponerlos en práctica la noche final. Me encantó las instalaciones, nunca había venido aquí al centro comercial y de verdad me encanta, súper recomendado para niñas que quieran incursionar en el mundo del modelaje. Viendo cada una definando, modelando, destacando, demostrando que si tú lo sueñas y lo quieres, tú lo vas a hacer, un sueño vas a lograr. Tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr, un sueño voy a lograr. Hola, soy Patricia Acosta y soy finalista de San Bill Model Venezuela 2017. Nos encontramos en la sede de Belancasar en Boleita Center, los invito a que conozcan todos estos espacios, están espectaculares, amplios y muy cómodos. Wow, bellísimas, son igual de bellas que en la sede en Sabana Grande, de lujo. En la clase hoy tuvimos la oportunidad de practicar y de definir ciertos detallitos sobre la pasarela. Nuestra profesora excelente nos dio unos tips que, por ejemplo, yo les voy a poner en prueba la noche final del San Bill Model. Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra, eres belleza, eres de Venezuela. Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra, eres belleza, eres de Venezuela. Y sí, tengo que aceptar que mi corazón de orgullo va a estar viendo cada una. Desfilando, modelando, destacando, demostrando que si tú lo sueñas y lo quieres, tú lo vas a hacer. Un sueño vas a lograr. Un sueño voy a lograr. Tú lo vas a hacer. Un sueño vas a lograr. Un sueño voy a lograr. Hay una esperanza latente, una vida de aclamos, la corona sonriente. Esperando por ti hay una vida muy fashion. Miles de aplausos rodearán tus encantos. El sueño es tuyo. Yo quiero recorrer a la pasarela. Representarás la mismo de Venezuela. Porque yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser San Bill Model. Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño.